a los jóvenes y a las jóvenes que el nombre es jesús y a cada persona evangelista misionera pastores con nombre jesús le habla a su hermano evangelista luis miguel adame rosario y quiero decirle a ustedes con nombre es suave cada uno de los jóvenes que cristo viene que cristo está a la puerta a la juventud que no ha buscado de dios que se prepare con nombre jesús y busque a dios pronto porque si cristo viene con nombre jesús en el momento determinado que usted está alabado es el nombre jesús cometiendo errores se queda y cristo está a la puerta la biblia dice alabado es el nombre jesús que la paga del pecado de la muerte maladadiva de dios es vida externa en cristo jesús y todo aquel que quiera vida eterna tiene que venir a los pies de dios y todo el cristiano evangélico que quiera vida eterna tiene que cada día más meterse con dios porque cristo viene en busca de un pueblo que provoque su presencia y es que tenga el espíritu todos los días que cada momento y cada segundo y cada minuto usted esté lleno de la presencia de dios que antes quiera que usted se encuentre esté alabado su nombre jesús con su mente santa presente hacia dios gloria el cristo de la gloria porque dios viene buscando un pueblo o gloria en nombre jesús que tenga la mente puesta en él un pueblo que no tenga la mente puesta en otras cosas estamos en unos momentos determinados que la mata está siendo remeniado usted sabe cuál es la mata con el nombre jesús la mata es a donde usted está con el nombre jesús situado quizás se encuentre en su casa allá usted puede orarle a dios o gloria el cristo de la gloria pero cuando a la mata remeniada todo lo que está flojo es para el suelo que va con el nombre jesús en esta cuarentena el que no se prepara cuando la mata se remeniada es para el suelo que va y cristo viene ya pronto se está yendo a la cuarentena ahora que se sabe cuáles son los evangélicos con el nombre jesús porque se sabe que hay mucho descarriado hay mucho descarriado con el nombre jesús y necesitan buscar a dios porque si cristo viene en esa forma que ellos están se quedan por eso amado necesario de que usted como usted en su casa en cuarentena usted pueda ponerse en comunión con dios y comience o gloria a dios cuando usted está en comunión con dios te habla con dios y es necesario que usted como impía que usted como una persona que no se ha convertido a cristo es necesario que usted pueda arrepentirse y buscar de dios con estos últimos tiempos es necesario que usted se aparte del pecado y de la contaminación del mundo de la mundialidad del mundo diga a cristo o gloria a dios a cristo si y al mundo no a la mundialidad del mundo no y a cristo si es necesario que usted pueda apartarse de pecado porque dios ama al pecador por aborrecer el pecado lo que usted está haciendo en la vida que usted está llevando que no es adecuada o gloria a dios en la vida o gloria a cristo de la mundialidad que usted tiene que apartarse para buscar la presencia de dios es necesario o gloria a dios que usted pueda acercarse a dios la persona en estos tiempos en estos últimos tiempos están o gloria a dios asustadas por lo que está aconteciendo no dando a entender o gloria a dios que dios le está haciendo juicio a las naciones para que las naciones puedan entender o puedan o gloria a dios reconocer o gloria a cristo que sin dios ellos no son nada cuánta gente está muriendo en estos últimos tiempos sin arrepentirse sin buscar la presencia o gloria a dios y es necesario que usted pueda arrepentirse para que usted pueda entrar al reino de los cielo, usted no está viendo, gloria a Dios, lo que está pasando en el mundo, la gente está asustada, la gente no sabe lo que va a hacerle, es necesario que usted se devuelva de su mal camino, y usted puede entender, gloria a Dios, que usted necesita Dios en su vida, por eso la Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 34, dice que el que practique el pecado es el clavo del pecado, o sea que la persona o nosotros mismos nos condenamos a nuestra pipa con cupiscencia, gloria a Dios, es necesario que usted pueda entender, gloria a Dios, que usted no puede vivir en pecado, que usted tiene que, gloria a Dios, apartarse de las cosas del mundo, gloria a Dios, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, gloria a Dios, usted tiene que analizar, amado, gloria a Cristo, que usted necesita Dios, usted como joven que esté escuchando, nosotros somos jóvenes y hemos decidido buscar a Dios, ¿por qué? porque entendimos y reconocimos que en el camino que llevábamos, que en el camino de la delincuencia, eso no deja nada que nuestra vida podía perderse, pero encontramos un Dios que cambie, que liberta al ser humano, que cambie a la prostituta, que cambie a la leviana, que cambie al que se mete la droga por la nariz, gloria a Dios, ese escrito que yo quiero brindarte, ese escrito, gloria a Dios, que cambia, o gloria a Cristo, al homosexual, a la leviana, ese que yo quiero brindarte, amado, es necesario que usted pueda venir a los caminos de Dios, Dios te bendiga.